En este vídeo vamos a ver de una forma rápida cómo se realiza la práctica del laboratorio. En primer lugar vamos a estudiar la tensión en el condensador en el caso de colocar una resistencia de 100 ohmios. Realizaremos el montaje en la placa con bobina, condensador y resistencia. Conectaremos el generador de funciones y daremos los valores correspondientes. Conectaremos el canal 1 a la tensión del generador y el canal 2 a la tensión del condensador y en pantalla observamos la evolución de la tensión en el condensador. En el segundo caso sustituiremos la resistencia de 100 ohmios por la de 4700 y haremos el mismo procedimiento. Visualizaremos simultáneamente la tensión en el generador y la tensión en el condensador. Para realizar las medidas que nos pide la práctica utilizaremos los cursores que los llevaremos a los dos picos consecutivos de la señal. En este último caso vamos a sustituir la resistencia de 4700 ohmios por una de 100 ohmios más una resistencia variable de 0 a 10 kilo ohmios. Modificando el valor de la resistencia variable observaremos la evolución del tipo de amortiguamiento en la tensión del condensador. Comenzando con un sistema sobreamortiguado, pasaremos a un sistema crítico y finalmente obtendremos un sistema subamortiguado.